¡Suscríbete al canal! Esta vergüenza. Una vergüenza, eh, la verdad. Todo muy bueno. Solo tener una última, Noni. ¡Ah! ¡Más duro, Noni! Una cosa. Un solo trabajo tenía, Noni. Solo tener una cosa y no la tenía. Estaba funcionando y no abrí strings. Un solo trabajo tenías. Solo tenía que hacer un objetivo en la vida que empezara a las ocho. ¡Solo uno! Y no lo he cumplido. Ay… Ay, Dios mío. Pues nada, un día más. Bueno… ¿Ahora qué pones a trabajar? Un momento. ¿Qué día es hoy? No puede ser. Hoy es día 7 de mayo. ¡Mierda, llego tarde! ¿Funciona? ¡Funciona! ¿Me escuchas o no? Reborn, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Tú a mí me oyes? ¿Reborn? ¿Tú me oyes? ¡Claro que sí! ¡Era una broma, mi cuchi-cuchi! Puto imbécil, me cago tu muerto. Una canción. ¿Qué canción? ¿Habéis alguna de stars? No. ¿Alguna de estrellas? Stars. No. Yo sí, yo me sé… ¡Ah, sí! Canta. Ya está. ¿Ya lo hemos roto? No baja. Sube, pero no baja. ¡Ya mira, Pato! ¡Vaya mierda de serie, no, ni! ¡No, ni! ¡Ya empezamos, no, ni! ¡Pero, pero que no le deis al botón los de arriba! No, no, nadie, no, nadie. ¡Yaki, Yaki, no, no, Yaki! ¡No, no, no, Yaki! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Vamos a viajar al espacio, hermanito. Nos vamos al espacio, nos vamos a Marte. Somos alienígenas. Ah, no. Somos terrícolas. ¡Astronautas! ¡Eso, eso! ¡Astronautas! ¡Somos los mismos de tortilla! Ah, no, 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 no te conozco quién eres. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué hombre tan atractivo con algo naranja en la cara! ¿Cómo te llamas? ¡Eh, yo me llamo Noni! ¿Y usted? Me da pela. Pero… ¡Eh, eh, eso ya lo utilizabas en otro lado. Innova. ¡Eso es verdad, eh! Tengo que innovar. ¡Mira que tengo aún! ¡Coño! Como la serie dura tan poquito, no hemos puesto mucha limitación. ¡Hasta, te ha matado de una! ¡Hostia, qué es esto! ¡Hostia, pu… ¡Hostias! ¿Qué cojones? ¿Qué cañas de esto? ¡Joder! ¡Que va por mí, hijoputa! ¡Aaaah! ¡What the fuck! ¡Aaaah! 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 ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Aguas, aguas! ¡Toma ansiedad! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguaaaaaa! ¡Aaaah! ¡Vale! ¡Hola, Meri! No sé si te saludé, Meri, porque estaba yo aquí concentrado con esta movida. Pero, ¿alguien me explica qué coño ha pasado? Lo que es falso. ¡¿Qué mierda es esa?! Me mató un mon. Impostor. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo me mata un puto impostor, tío? ¿Esto qué es? ¿El Amon As? Por favor, no... Escúchame, maldito cerdo. Mira, escúchame, no me toques los cojones porque te corto a tiras y te tomo a la tina, ¿eh? ¡30 minutos! ¡No me toques los huevos, cerdito! ¡No me toques los huevos, cerdito! ¡30 minutos para hacerlo! ¿Cómo? Yo no te... ¿Me estás llamando ladrón, cerdito? ¿Eh? Porque te corto en rodajas, ¿eh, cerdito? ¡Ah! ¡No me toques los huevos, cerdito! ¡Te voy a decir una cosa! Aquí tienes ventaja, pero... Ya nos veremos las caras tuyos. Escúchame, cerdito. En vez de quejar... ¿Cómo decías? ¿Cómo? ¿Cómo dices? En vez de quejarte tanto, lo que puedes hacer es decir, oye, ¿me podéis ayudar a recuperar mis cosas? Ser educado, ¿no? Acusar al primero que te encuentras en tu cueva... ¡Pero si habéis entrado en mi cueva privada! ¿Por qué hemos visto... ¿Cómo que cueva privada? Sí. ¿Eres un coto de caza como un león o qué? Esto es la más cueva, ¿entiendes? Y desde mi casa, solo se accede aquí desde mi casa. Por tanto, esto es propiedad privada. Todo lo que tenéis, el 50% es mío. ¿De qué va la serie? Pues la serie va de que un asteroide se dirige a la Tierra y nosotros, como miembros de Orión Corp, lo que viene siendo la NASA, para que no nos follen el culo por copyright, tenemos que intentar ir a buscar minerales para crear un arma que salva al planeta. Para destruir ese meteorito. Eso es. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Noni, ¿por qué haces esto si nos vamos a ir, hijo mío? Es que es un diplodoco, un diplofocus. ¿Qué dices? Noni. Noni… A ver, espera, lo reseteo. ¿Por qué construye esto si nos vamos a ir? He colocado la madera. Ah, has sido tú. Claro, eh. Ah, sí, sí, ya ha sido, Robas. Vamos, un pez globo. ¡Ah! ¡Vamos, que se ha escuchao! ¿Qué tenéis que, eh? No hay susurrar aquí. Sí que hay botón de susurrar, eh, creo. ¿El AZ? A ver, Luzo. Pero hay que configurarlo, luego lo pongo. Me estaba haciendo una mística. Realmente he pescado un pez globo. Dios. ¡Ex-dios! Madre mía, ya no puedo entrar, eh, ya no puedo entrar. Buah. Es que ya el launcher es una locura. Ya, ya, ya el launcher carece de sentido, ¿sabes? Ya el launcher es una cosa increíble, tío. En serio. Y aquí el cubito. Ya, ya, ya. Aquí el cubito. De locos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!